¿Qué es lo que estamos analizando? Es una formatoria de cosas que me gustaría mostrarla como para intentar encontrarle un sentido a los análisis y ver qué cosas son importantes y qué cosas pueden no ser tan relevantes a la hora de ver los resultados. La realidad es que venimos trabajando en sistemas cada vez más finos, como decía Alejandro, con cuestiones que tienen que ver con intensificación y con eficiencia, y hace que se vean más cosas en el campo cuando le damos de comer a los animales. Estamos muy preocupados por el costo de alimentación, hay más cantidad de vacas por hectárea, se usan más reservas, más subproductos, y eso hace que la alimentación se convierta en una cuestión un poco más compleja. Tenemos que saber qué es lo que estamos dando de comer, ya sea por cuestiones de que quiero saber cómo me salió el silo, o que si tengo que comprar algo de comida afuera, o por cuestiones que tienen que ver por ahí con salud, con micotoxinas, con esas cosas. O sea, análisis que a veces se solicitan por problemas de conservación de los materiales. Y los que trabajamos en la parte de alimentación utilizamos los resultados del laboratorio como una forma de balancear las dietas lo más parecido posible a lo que las vacas estén por comer, o queremos por lo menos aproximarlo de esa manera. Estas son las determinaciones que usualmente los laboratorios hacen. No quiere decir que haya que hacerlas todas, ni que se hagan todas, pero son básicamente las determinaciones que comúnmente los laboratorios reportan en cualquier lado. Que tienen más o menos importancia de acuerdo a lo que uno busca, pero que son básicamente las más comunes. Proteína cruda es una determinación clásica. Yo tengo marcadas algunas que son importantes porque tienen que ver con el cálculo de energía de los alimentos. Cuando uno llama y pregunta y dice, yo quiero que usted me diga qué energía tiene mi silo, qué energía tiene mi fardo de alfalfa o del maíz, lo que sea. Hay diferentes maneras de calcularlos. Una de las formas es hacerlo a través de la medición de la digestibilidad del alimento, que es la manera más precisa, pero un poco más lerda, un poco más compleja y que demora más tiempo. Y otra cosa es estimarlo a través de otros parámetros. Entonces cuando uno pide un análisis y quiere saber la energía de su alimento, debería pedir por lo menos estas cosas que están marcadas acá para poder calcularlas. Después hay fórmulas que se utilizan para hacer el cálculo, que son sumamente complejas y se buscan en los papeles. Y con eso se hace una aproximación a la energía que el alimento tiene. La energía no se mide de no ser por un cálculo de digestibilidad o por una medición de digestibilidad que se hace en el laboratorio. Pero a través de esas determinaciones se puede hacer una aproximación a la energía del alimento sin problema. Por otro lado hay algunas otras determinaciones que no se hacen de rutina, que pueden servir o no, pero que se pueden pedir en determinado caso. Como es estimar las fracciones de la proteína, que tiene más que ver con el balance de las dietas, especialmente hablando de vacas en producción. Cómo han fermentado los silos, que se está trabajando mucho y tiene mucho que ver con el uso de la aplicación de los inoculantes y ver qué tipo de fermentación hace el silo y qué resultado final se llega. Ahora, qué digestibilidad tienen las fibras o qué digestibilidad tienen la fibra de detergente neutro de los silos. Es otra determinación que se puede hacer. Ya hay laboratorios que los están haciendo. Para nosotros es relativamente nuevo, pero hay gente que lo está midiendo. Esto tiene mucho impacto en la producción y hay materiales, en el caso del tema de los sorgos BMR, que están pensados para eso. Los sorgos BMR tienen mejor digestibilidad de fibra que los sorgos convencionales. Se puede medir el procesado del silo de maíz, la aplicación del cracker, el quebrado de los granos, en el caso que fuera necesario. Hay técnicas de laboratorio que lo permiten hacer. No son técnicas de rutina, pero se pueden pedir también. Y estimaciones de la tasa de digestión, que esto es extremadamente complejo. No tengo ni la menor idea cómo se entiende eso, pero hay programas de nutrición que utilizan los valores de velocidad de digestión del almidón y de la fibra como manera de balancear la dieta. Es solamente un dato anecdótico. Lo que está claro es que los alimentos varían. Los alimentos, nos guste o no nos guste, uno toma dos muestras de alimento, las manda a analizar y probablemente el resultado da distinto. Hay una variación intrínseca en las muestras de los alimentos y en las muestras que tomamos en el campo. Un alimento puede variar y otro no. Eso claramente no tiene nada que ver que el maíz cambie en algo y tiene por qué cambiar también las hojas. Son alimentos independientes y no tienen por qué cambiar. Y la variación entre los nutrientes dentro de un alimento puede estar relacionada, como es el caso concreto del silo de maíz, que mientras más grano tiene, menos fibra tiene. Una cosa acompaña a la otra. Estos son datos, solamente una comparación entre enos de alfalfa, que es esta columna, y grano de maíz, que es en esta. No tienen nada que ver una cosa con la otra, pero es solamente para ver qué variación hay entre diferentes tipos de alimentos. La proteína promedio de estas muestras de eno dio 19%, pero el coeficiente de variación, o sea, el rango en donde alrededor de ese 19% fue de un 17%. O sea que hubo muestras que tenían 19 más 17 y 19 menos 17 para el otro lado. Como pueden ver es un rango sumamente amplio. Cosa totalmente lógica porque el eno que hago en mi campo no tiene nada que ver con el que hace el vecino, lo corté distinto, estaba más florecida, menos florecida. Básicamente en los forrajes la variación en la calidad es muy grande. Cuando uno habla de un grano de maíz, el grano de maíz es igual en venado tuerto que en rosario, que en otros lugares, entonces generalmente el rango de variación busca achicarse. En el caso concreto pasa lo mismo con la fibra, el grano de maíz no es una portante de fibra, por ende no tiene ninguna significancia. Y lo que sí, por ejemplo, varía mucho en el grano de maíz es el tipo de molienda, porque eso ya depende de un trabajo que hacemos nosotros. Eso tiene que ver con el trabajo que hace el productor. En este caso son unas muestras que hemos medido granulometría, dio alrededor de un milímetro el tamaño promedio de partícula de todas estas muestras de maíz analizadas, pero el rango tiene un 32% de variación. Había muestras que estaban mucho más gruesas y otras que estaban mucho más finas. Y eso sí tiene que ver porque es algo que lo hacemos nosotros en el campo y depende de la zaranda, del molino, del martillo, de lo que sea. Ese es un dato que corresponde a lo que el productor hace. Los alimentos varían por estas cosas que son difíciles de manejar, quién lo fabrica, cómo lo fabrica, dónde se produce, el tipo de híbrido de variedad. Esto véanlo para cualquier alimento, no es para los forrajes, puede ser para el pele de soja, pele de girasol, donde sea. Y después pueden variar también por cómo hacemos los análisis, con qué metodología se analiza o cómo tome la muestra. Si la muestra es representativa o no, son las dos fuentes de variación que pueden tener los análisis. Si queremos tener datos y no hacer ningún análisis y utilizar, la recomendación es trabajar con tablas, con tablas que vienen cargadas en todos los programas. El riesgo de cuando uno utiliza un dato de tabla es que lo que uno está usando en su campo no tenga nada que ver con lo que está en la tabla. ¿Qué puede ocurrir? Puede que mi silo sea distinto y no tenga nada que ver con eso, pero si no tengo otra alternativa, una tabla es una solución rápida. La otra es utilizar datos locales, buscar datos de INTA, buscar datos de la universidad, grupos de productores. Estamos viendo estos últimos años que muchos productores juntan todos sus silos y los mandan a analizar al laboratorio y después hacen comparaciones entre los forrajes. Y la verdad que eso es un buen dato, porque es un dato regional. Son silos hechos más o menos en la misma zona, con el mismo régimen de lluvia, probablemente por un contratista parecido. Y puede ser un buen indicativo de la calidad del material si uno no tiene otra referencia para tomar. Y lo mejor es tomar muestras de lo de uno, mandar a analizar y ver cómo utilizarla en el campo. Eso sería lo ideal en el caso que uno pudiera o lo hiciera. ¿Cómo nos protegemos de la variación en los resultados cuando los análisis van cambiando? Bueno, juntando muestras, hago dos o tres análisis de mi silo, hago un promedio y yo supongo que esa es la calidad que tiene mi silo. Me protejo haciendo un promedio con la calidad de los análisis que tengo. Usar de manera controlada alimentos que varían mucho. Podría ser un ejemplo del tema del fardo, que se yo, los fardos a veces te llueve, no te llueve, están más florecidos, menos florecidos. Entonces no usar una dieta con mucha cantidad de fardo para evitar las variaciones en la calidad que el material tiene. Excepto que yo tenga la certeza de que el material es bueno. Mezclando alimentos es la mejor manera de no correr riesgo. Es una complicación operativa porque a veces no se pueden usar tantas cosas en el campo, pero la mejor manera de no equivocarse con un alimento es usarlo poco y mezclado con otra cosa. Y tomando un valor de seguridad que eso tiene más que ver con la formulación. Si yo quiero hacer una fórmula que exactamente tenga algo, y yo sé que la materia prima que estoy usando varía, puedo corregir en la base de datos el contenido de ese nutriente, lo bajo un poco para asegurarme de estar cubierto y no quedar por debajo en el dato que quiero. Eso para la parte de formulación. Hay alimentos que tienen variaciones altas que deberían chequearse en el laboratorio, básicamente los senos y los subproductos. Los subproductos porque vienen de plantas distintas, con procesos razonablemente parecidos, pero que no siempre son iguales y la variación puede ser grande. Hay materiales que tienen muy poca variación o que son variaciones moderadas, o sea, los hilos de maíz medianamente son parecidos, excepto en años extremos, pero uno podría utilizar un valor de tabla para un maíz, una frechilla o alguna de estas cosas. Y cosas que varían muy poco, como el caso de los granos, maíz, sorgo, poroto de soja, son cosas que son muy parecidas porque son materiales estándares, no tienen ningún proceso al medio. Este es un ejemplo bien grosero, rollo de soja, son 6 análisis de rollo de soja que dieron de promedio 11% de proteína, con una variación altísima. 6 puntos de variación para arriba o para abajo. Mire, había un rollo de 12, uno de 17, uno de 20, una cosa terriblemente variable. Y uno dice, bueno, esto es una porquería. O sea, en realidad es un dato malo, con mucha variación, pero si uno mira lo que esto aporta en una dieta, el rollo de soja en la dieta participa en nada, no tiene ninguna implicancia que varie. ¿Qué importa que tenga 6 de proteína o 12, si en realidad me va a aportar el 0,1% de la proteína de la dieta? No hay que perder tiempo con eso, eso no tiene ninguna importancia el valor. Es más importante saber qué tiene el pele de girasol, que me aporte el 29% de la proteína de la dieta. No gastar un análisis en algo que no tenga significancia a la hora del resultado final o de lo que estoy balanceando, o del valor de la dieta. Era un ejemplo para ver que algunas veces no hay que hacer análisis en cosas que no tengan demasiada importancia en los alimentos. El año pasado vino el doctor Weiss y dio varias charlas acá en Argentina, sobre todo hablando del tema de muestreo. Nos contó de un trabajo que ellos hicieron en Estados Unidos durante dos años, muy interesante, donde siguieron algunos tambos haciendo análisis de materiales todos los días, algunos los hacían mensualmente, otros iban cambiando la manera de hacer los análisis para entender de dónde salen las variaciones en los resultados de los alimentos. Por ejemplo, en la materia seca, en tambos que midieron durante 14 días seguidos el contenido de materia seca en silo de maíz, encontraron estas variaciones. Todos los días tomaban una muestra, la secaban y registraban el dato. Y estas fueron las variaciones que obtuvieron en esos tambos en el contenido de materia seca del mismo silo muestrado 14 días seguidos. Esto yo creo que es lo más importante porque una cosa es que algo tenga más o menos proteína, lo que sea, pero de la única cosa que estoy seguro a esta altura del partido, que es cuando las vacas bajan la producción, es porque ha cambiado los kilos de materia seca que están comiendo. O sea que las variaciones en la producción de todos los días probablemente se deben a variaciones en la materia seca de lo que le damos de comer, que nadie va a andar midiendo todos los días la materia seca. Entonces a veces no nos explicamos por qué un día las vacas suben, un día bajan, asumiendo que el resto de las cosas nos están saliendo bien, probablemente hay variaciones en los alimentos que no las podemos percibir y que las vacas las van copiando. Sobre todo lo de materia seca porque son kilos reales consumidos. Que la proteína esté en 17 o en 16 y medio, las vacas ni se enteran. El problema es que un día coman 22 kilos y otro día coman 21 y pasado coman 23 y esas oscilaciones son las que a veces nos cuestan trabajo emparejar en el campo. Cuando uno analiza cómo variaron en esos 14 días, solamente quiero que se fijen en la columna esta que serían los promedios, el silo de maíz, hablando de la materia seca, varía menos que los silos de alfalfa, esto es silos de heno, silos de alfalfa en el lenguaje americano. Cosa que es totalmente lógica, el maíz se pica en un momento, en un estadio, es más probable que todo el mundo lo pique parecido, el heno, el silo de alfalfa se hace en diferentes cortes, en diferentes momentos del año, en diferentes lugares, por ende la variación en las materias secas de los silos es mayor en el silo de alfalfa que en el silo de maíz. Cuando se comparan las fibras, las fibras son bastante parecidas, no varían tanto. En síntesis, la materia seca del silo de pastura es mucho más variable que la del silo de maíz, por una cuestión lógica, se hace en varios cortes, y si uno lo analiza por el lado de las fibras, en general la variación en las fibras del silo de pastura y del silo de maíz son estables entre ellos, no varían tanto de una muestra a otra. Bien, pasamos. Este fue un dato muy interesante que vieron en el trabajo. Encontraron en un mismo campo, en un mismo silo, esas variaciones de almidón en las muestras que fueron haciendo, en los diferentes análisis. 27% de promedio y tuvieron maíces de 14, o silos de 14 y silos de 42 de almidón. Que si uno no los mide no los encuentra. Y probablemente a las vacas tampoco le hagan mucho problema, pero es una variación importante. O sea, ¿qué datos se le carga cuando uno quiere hacer una dieta y dice ¿qué silo tengo? ¿Tengo de 42 o tengo de 14? Para corregir el maíz. Y ahí vienen las complicaciones cuando uno empieza a hacer estas mediciones medianamente de cerca. Otro dato muy interesante, o que yo rescato por lo menos de estos análisis, es el siguiente. Estos son silos de maíz analizados en cuatro campos que mostraban en el trabajo, y se veía la variación en los resultados de acuerdo a que la muestra fuera una sola, la muestra esa sola se cortara al medio y se analizara por duplicado, o directamente se trajeran dos muestras del campo. Voy a muestrar mi silo de maíz y en vez de hacer una sola muestra hago dos muestras de la misma cantidad de silo. Y las mando al laboratorio por separado. Y la conclusión es que cuando uno trae muestras duplicadas del campo, la variación se achica mucho. O sea, una muestra sola tuvo 6 puntos de coeficiente de variación y cuando se la trajo duplicada, bajó el 20% con respecto a eso. O sea, que tomar dos muestras achica mucho la variación del resultado que uno toma. Esto tiene que ver con que la mayoría de los errores vienen del muestreo. Se toman muestras equivocadamente y si uno se toma de un solo valor puede suponer que tiene el mejor silo o el peor silo y probablemente fue una muestra aleatoria que salió mal tomada en ese momento. No es que uno sea ni muy bueno ni muy malo, sino que a veces estas cosas ocurren. Fíjense en el caso del almidón para silos de maíz, duplicar las muestras redujo el 26% el error en el análisis. ¿A qué conclusión arribó esta gente? Esto lo paso. Después hicieron otro trabajo que fue muestrear en 50 tambos durante un año se ha ido, una muestra por mes, y ver qué variación obtenían en los resultados. Cada barrita de esto es un tambo y están ordenados de los tambos donde vieron menos variación a los que vieron más variación. Esto está tomado para fibra de detergente neutro en muestras de silo de maíz. El promedio de la variación en los resultados dio alrededor de 6. Y cuando lo compararon con los tambos que tomaban muestras todos los días, se dieron cuenta que la muestra todos los días variaba en 6 también. O sea que llegaron a la conclusión que no tiene ningún sentido seguir haciendo análisis por un año para ver la calidad del alimento porque probablemente con análisis hechos repetidos en poco tiempo, el error es más o menos el mismo. De hecho la recomendación que hace esta gente es esa. Si uno quiere caracterizar un silo, tres muestras hechas en un periodo corto de tiempo y utilizar el promedio. Y ese es el dato de calidad que tiene ese silo para adelante. Excepto que cambiemos de lote, cambiemos de año, cambiemos de potrero. O sea, un cambio importante para silos puente donde el material está todo mezclado, probablemente con tres muestras repetidas en poco tiempo y promediándola uno tenga un valor promedio razonable. La variación en la composición varía mucho entre establecimientos. Vieron que había uno que tenía el 2 de variación y uno que tenía el 12. O sea que cada uno tiene que hacer muestras de acuerdo a la calidad de los alimentos que supone que tiene. Si yo hice un lote de 300 hectáreas de silo todos juntos en el mismo momento, va a haber pocas variaciones. Si lo fui haciendo en cuatro veces, habrá que suponer que necesito hacer más análisis que otra persona. Los alimentos varían mucho dentro de un tambo. No toda la variación es real. No tomar como válida una muestra única no tiene sentido. Uno puede sacar un análisis que salga muy malo y creer que el silo no sirve y probablemente ha sido un problema de muestreo. Hay que hacer otras muestras y promediarlo. No sobre reaccionar frente a un cambio brusco. Si subió una cosa o bajó la otra, excepto que sea la materia seca, que eso sí es real. ¿Cómo nos protegemos de esto? Bueno, si algo de la variación en los análisis es real, utilizar diferentes tipos de nutrientes, achicar la participación de lo que supongo está variando y limitar la tasa de inclusión, digamos, trabajar con menos cantidad. Estos son datos nuestros y obviamente, como es un tema estadístico, no descubrimos nada, los datos se repliten exactamente iguales. Las materias secas de los silos de maíz que analizamos, estas son más o menos unas 900 muestras, dio 34% y el de BIO dio 6%, 6 puntos, por arriba y por debajo. Que es muy similar a lo que habíamos visto antes. Esto es una población grande, son todos los datos del laboratorio. En el caso del alfalfa, la materia seca fue 39% y la variación fue de 11. Exactamente lo mismo que mostró esta gente en su trabajo. La variación de los silos de alfalfa es mayor que la variación de los silos de maíz, porque se hacen en diferentes momentos, en diferentes cortes. Esto es datos de almidón en los silos de maíz que hemos analizado nosotros, 25, casi 26 de almidón, con una variación importante, pero estamos incluyendo maíces de la campaña pasada, del año 2012, con la sequía donde tenemos ingresados maíces al laboratorio con datos cero de almidón. O sea que yo creo que eso es una cosa que ensucia el número o modifica el número, pero que no es real, digamos. Un silo de maíz no tiene que tener cero de almidón, creo que fue un año excepcional el año pasado que se secaron los maíces y llegaron materiales en muy mala condición. Cuando los datos los pasamos de la población total, estos son datos de la población total, a campos en particulares, siempre la calidad es mucho más pareja. Yo pongo los datos que llegan todos al laboratorio y llegan maíces, del sur, del norte, hechos con sequía, con lo que sea. Cuando uno mira resultados dentro de un mismo campo, la variación se achica mucho. La población total tuvo 27 de almidón con 8 de variación, la población de un campo tuvo 34 con 5. Fue mucho menos variable porque esto es un campo solo. Acá pasa lo mismo en este otro campo, que son 4 o 5 análisis y donde la variación también es bastante razonable. O sea que si yo utilizo un dato de tabla, corro el riesgo porque puedo caer dentro de cualquiera de estos números que están acá. Si yo utilizo datos de mi campo o de algún vecino o de alguna zona más chica, voy achicando la probabilidad de equivocarme a la hora de poner el dato. Rápidamente, una manera, es otro análisis que estamos haciendo en el laboratorio y que a veces la gente nos pregunta que es el valor relativo del forraje. ¿Cómo generar un índice que nos sirva para ver un alimento y decir con un solo valor si el alimento es bueno o es malo? O bueno, malo, más o menos bueno, más o menos malo, digamos. Estos son índices que se generan desde el punto de vista comercial para comprar y vender, por ejemplo, heno, que te puedan decir yo te voy a vender un heno de tal calidad y que vos ya sepas lo que estás comprando y más o menos cuánto lo podés pagar o que es un precio razonable. O sea, generación de un índice bueno que sea simple, fácil de entender y que represente algo que sea importante en el alimento. En el caso de los forrajes, vamos a hablar de los henos en particular, que si uno quiere determinar qué tipo de forraje es con un solo dato o con dos datos, la relación entre la fibra de detergente neutro y la fibra de detergente ácida tiene un cierto número cuando los henos son de leguminosa y tiene otro número cuando los henos son de gramínea y cuando están mezclados los resultados son intermedios. Cualquier heno de alfalfa tiene más del 1% de calcio y raramente un heno de cebadilla o que tenga una pastura llega al 1% de calcio. O sea que con dos determinaciones o tres, uno puede inferir qué tipo de material es el que está comprando. Esto es la relación entre el FDN y el FDA. O sea, si hay menos de 10 puntos de diferencia entre esto y esto, básicamente son leguminosas, alfalfa y tréboles. Si hay más de 20 puntos, básicamente son gramíneas, avena, cebada, todo ese tipo de cosas. El sistema de valor relativo del forraje es un sistema que calcula un índice que te permite estimar la calidad del material. Se saca a partir del valor de fibra de detergente ácido y de fibra de detergente neutro. La fibra de detergente ácido lo que te permite es estimar la digestibilidad, la fibra de detergente neutro, el consumo. Son dos cosas que son así, se las utiliza con una fórmula, que es esta que está acá, que no viene el caso, y lo que te dice es que el valor relativo del forraje toma como 100 a una alfalfa que está en 100% de floración. Vos mandás al laboratorio y la alfalfa tiene 41 de fibra de detergente ácido, 53 de fibra de detergente neutro, vale 100 como valor relativo del forraje. Es un número cualquiera, que es esa la calidad. Cuando se juntan esos datos y se analizan y se compara qué valor de FDN me representa cada valor de RFB o valor relativo del forraje, la correlación es altísima. O sea que sabiendo solamente el valor de fibra de detergente neutro, que es algo que lo informan todos los laboratorios, puedo estimar más o menos preciso qué valor relativo del forraje tiene. No hace falta hacer un análisis muy complejo, puedo mandar a pedir materia seca, proteína, ceniza, FDN, y si el FDN me da 40, y probablemente el valor relativo va a estar cerca de 150. Con mucha seguridad porque eso cierra perfectamente bien para valores de leuminosas. O sea que ese es un muy buen indicador de la calidad del material que estoy comprando. Recuerden que el FDN es el que regula el consumo de los animales, o sea que mientras menos FDN tiene, más alto es el valor relativo del forraje. De hecho, si uno se pone a analizar a qué precio se vende la alfalfa, sigue esta lógica, sin necesariamente medir esto, sigue esta lógica. El fardo bueno que tiene mucha hoja, que debe caer más o menos por acá, está más caro, y el fardo que se llovió y que tiene menos hoja, que debe caer por acá, está más barato. Eso sigue la lógica. Pero esto es un buen indicador. Yo llamo al productor y le digo, ¿qué fardo tenés? Tengo unos fardos que tienen 40 de FDN, más o menos me imagino por donde cae. Y puedo tomar una idea del valor o cuánto realmente lo puedo pagar. Esto tiene algunas dificultades, asume algunas cosas, pero yo creo que es un indicador rápido y bueno para el mercado de alfalfa que se está generando y para la compra y venta de fardos que se está haciendo cada vez más popular en los tambos, como para tener una idea de lo que estamos comprando. Es muy fácil diferenciar algo a la vista. Cualquiera se da cuenta qué es bueno y qué es malo, digamos. Lo importante es tener un indicador que uno pueda verlo por el teléfono, sin necesidad de estar parado enfrente de eso y saber exactamente qué es lo que va a comprar. Otro dato que se le puede agregar a esto que es interesante, viniendo al dato de fibra de la digestibilidad del FDN, que es otro tema que se está hablando mucho, es una medición importante porque algunos programas de nutrición lo utilizan como una variable, miden la digestibilidad del FDN, porque la digestibilidad del FDN tiene que ver con el consumo. Yo les dije que el FDN estaba relacionado al consumo de los animales, un FDN que tenga más digestibilidad va a permitir que los animales coman más y uno que tenga menos que coman menos. Eso nos pasa todos los días, nada más que a veces no lo podemos medir. ¿Cómo se calcula? Y bueno, hay una cierta cantidad de lignina que es lo que hace que la fibra sea menos digestible, que está en cierta relación dentro de los materiales, valores más altos de lignina significan probables problemas de consumo o bajas en la digestibilidad. Esto se puede medir midiendo la cantidad de fibra de detergente ácido o lignina de detergente ácido y bueno, y si no, haciendo algunas incubaciones. Se hacen unas pruebas de laboratorio, se saca líquido ruminal, se mide, es una técnica de laboratorio compleja pero que se está utilizando para entender la diferencia entre la calidad de materiales que tengan menos contenido de lignina y más contenido de lignina. Básicamente es un material, esto es alfalfa, esto es heno de alfalfa o encilaje de alfalfa. A medida que pasa el tiempo, el material se va envejeciendo, el nivel de FDN sube, el nivel de fibra sube, la digestibilidad del material baja. Tan sencillo como eso. Hago un corte de un material tierno antes de la floración, voy a obtener un valor de digestibilidad alto. Si se me escapó y lo terminé haciendo ya florecido, voy a haber perdido unos cuantos puntos de digestibilidad. ¿Qué importancia tiene esto? Que mientras menos digestibilidad tiene el FDN, más bajo es el consumo. Por cada mejora, por cada mejora en la digestibilidad de la fibra, los animales comen más. Si yo doy una dieta que tiene 50% de digestibilidad del forraje y puedo pasar a una que tenga 55, los animales van a comer más kilos de esa comida y probablemente van a producir más leche o van a producir más carne. El resultado final es una cuestión de los kilos consumidos por la energía que tiene el alimento. Lograr materiales de más digestibilidad mejoran el consumo. Esto se los voy a mostrar ahora desde el punto de vista práctico. Pasamos. Estos son datos nuestros de nuevo del laboratorio. La base de datos de los maíces que tenemos nosotros con el análisis de digestibilidad de fibra que obtenemos. Y estos son maíces que ingresaron al laboratorio registrados como BMR. Maíces de lignina baja de mayor digestibilidad de fibra. Y estos son los datos que tenemos de diferencia entre uno y otro. Prácticamente 10 puntos más de digestibilidad en el FDN en un ingrediente que es el silo de maíz que lo tomamos en el silo de maíz porque es el que más participa en la dieta. En general forma parte de muchos kilos de lo que la vaca come. Esto si uno lo quiere llevar a la práctica y ver cómo funciona en la práctica una dieta estándar con un silo de maíz que tiene 53% de digestibilidad de la fibra te da 49% de digestibilidad del FDN total en la dieta. Si pasamos a los maíces BMR que tienen 10 puntos más la digestibilidad total sube casi 5 puntos. O sea que uno sospecharía que esta dieta los animales pueden llegar a comer prácticamente 600-700 gramos más de comida por día. Eso a grosso modo son casi 2 litros de leche casi 2 litros de leche más. O sea tiene importancia trabajar con materiales de alta digestibilidad porque supone que los animales comen más y si comen más van a producir más. Dos palabras del tema procesado de granos digamos de cómo podemos hacer una evaluación rápida del procesado de los granos. otro tema de eterna discusión de que si el cracker estaba puesto no estaba puesto si estaba húmedo no estaba húmedo si que estaba que se había secado que me llamaste tarde bueno esto es un problema que lo vemos todos los días y es una manera de intentar cuantificar cuánto se pierde o qué nos estamos perdiendo por no lograr un procesado adecuado del silo en el momento de la confección. Definitivamente la disponibilidad del almidón tanto de los granos como de los silos está relacionada básicamente al tamaño de partícula es lo que más importancia tiene yo puedo tener un maíz húmedo un grano húmedo bien húmedo pero está entero no va a funcionar en una vaca lechera no va a andar porque se va a pasar de largo y no va a tener tiempo de aprovecharlo lo más importante es el tamaño de partícula qué tipo de procesado le hicimos recién después viene la humedad si está más húmedo o menos húmedo y después te importa el tipo de grano que es si es un grano colorado un grano amarillo lo que sea pero lo que tiene que quedar claro es que lo que define el aprovechamiento del maíz dentro de una vaca es el tamaño de partícula cómo lo molemos cómo se hace el escorde procesado del silo de maíz se zarandea una muestra de silo de maíz por una malla y se mide qué almidón queda retenido en una malla perdón qué almidón pasa por debajo de la malla de 4.75 y se hace una estimación de cómo se procesó se toma una muestra de silo se zarandea por todas estas cosas se mide el almidón del silo y se mide cuánto almidón pasó acá abajo y se hace una estimación del procesado del grano es una técnica de laboratorio bastante sencilla no hemos hecho muchos análisis pero tenemos algunos en promedio los silos nuestros han dado 57% de procesado del grano en promedio vean que son silos bastante parecidos o sea no tienen diferencia están sacados del mismo pool de análisis son los mismos silos que están acá que los sacamos acá para medir el procesado del grano estos son datos de un laboratorio americano donde ellos tienen medido con más precisión el procesamiento de sus silos y sobre unas 1100 muestras el grueso de los silos caen en el rango del 50 50 y pico por ciento ellos consideran que un silo muy bien procesado está por arriba del 75% de grano mólido el más o menos procesado está entre 50 y 70 y de ahí para abajo es deficiente y habría que mejorarlo la determinación de leche por tonelada es otro indicador que se inventó en Estados Unidos para poder evaluar la calidad de un silo sin necesariamente verlo con los análisis de laboratorio uno puede ponerlo en una planilla y estimar qué calidad tiene el material este silo este sistema de leche por tonelada lo que hace es utilizar la digestibilidad del FDN y la degradabilidad del almidón se carga en una planilla y eso es una estimación de la calidad que el silo tiene esto es lo mismo que los mismos datos que vine mostrando antes acá tienen los silos que están identificados como normales o sea si los convencionales y si los BMR tienen el mismo procesado los dos tienen los datos reales que obtuvimos en el laboratorio o sea la única diferencia que tienen estos materiales es que uno tiene menos digestibilidad de la fibra y uno tiene más y la diferencia en resultado fue un 6% más de energía en los silos que son más digestibles o sea en este caso como el índice de leche por tonelada utiliza digestibilidad del FDN y procesado del grano si uno compara más o menos digestibilidad del FDN puede obtener hasta un 6% más de energía de ese material una vez producido en el campo cuando uno compara maíces iguales 34% de materia seca y ahora la única diferencia es que uno está mal procesado y uno está bien procesado la diferencia es chica la diferencia es de apenas un 2% y la diferencia en el procesado es importante porque yo les había marcado uno está 45% de quebrado del grano que es casi nada y uno tiene 70% que es muy bueno y sin embargo el resultado final entre los dos no es muy distinto y eso se explica en que la materia seca es relativamente baja tiene 34% de materia seca el silo nos podemos llevar un mensaje a casa no tiene ningún sentido pelearse con el contratista por poner el cracker si estoy haciendo un silo que tiene 34% de materia seca o menos no hay que discutir por eso porque la disponibilidad del almidón en ese caso va a ser buena porque el material está relativamente verde no es que no haga falta poner el cracker hace falta porque si no quedan los marlos en el comedero que yo les mostraba las fotos pero no hay que volverse loco de cerrar el cracker a un milímetro porque si el material tiene una materia seca relativamente baja el procesado es menos importante no pasa lo mismo si nos saltamos a un silo que tiene 38% de materia seca un silo que se me pasó y que está con más cantidad de materia seca si tiene un nivel de grano más o menos bueno acá sí la diferencia entre no poner el cracker y entre poner el cracker vuelve a transformarse en una diferencia importante 6% de diferencia en el potencial de producir leche por tonelada llevado al rendimiento por hectárea es un montón de plata 6% parece poco pero es una tonelada de una hectárea pueden salir 5, 7, 10 no sé las toneladas que salgan esto termina siendo una diferencia de plata muy grande y la única diferencia era sobre el mismo maíz haber cerrado bien el cracker conclusiones hay que hacer análisis en la medida de lo posible para caracterizar los alimentos y entender que es lo que estamos dando la materia seca en sí mismo es el dato más importante de todo es el que menos hemos hablado salvo en los hilos y yo sigo convencido que es el determinante o la medida más importante que hay conocer la materia seca debería ser casi una obligación y hay que medirla en el campo no sirve el dato del laboratorio la materia seca se mide en el campo y se hacen las correcciones con la frecuencia que uno lo considera necesario de acuerdo al sistema de producción me sirve para manejar el consumo me sirve para ver cómo se conservó el forraje si ensilé muy húmedo si ensilé muy seco me sirve para ver cómo fermentó para hacer el stock yo pote una pila grande como esto de silo y tengo comida para todo el año pero si esto tiene 30 materia seca es una cantidad de comida y si tiene 37 es una muy distinta entonces conocer la materia seca permite con precisión manejar los stocks de comida que es un tema importante no tomar decisiones sobre la dieta de los animales con un resultado de laboratorio recuerden de las variaciones que hablamos al principio 2, 3 o 4 muestras en un tiempo corto y utilizar el promedio eso sería lo ideal yo desde que escuché esta charla el año pasado lo vengo aplicando en algunos lados y créanme que eso funciona haces 3 análisis seguido y cuando haces el cuarto y lo comparás con el promedio no desvía nada está siempre metido ahí al medio la confiabilidad de los datos dependerá de la técnica estamos siempre hablando que los laboratorios hacen las cosas bien y seriamente que eso nadie tiene nadie tiene dudas prestar atención a los nutrientes que tienen importancia no analicemos todo y a veces la gente nos llama y nos pide analízame el FDN del maíz del grano de maíz no tiene ninguna importancia el maíz no aporta FDN a la dieta no tiene sentido se está pagando un dinero de gusto porque no tiene ninguna importancia en eso es más importante saber qué almidón tiene el maíz o la humedad por ejemplo y no necesariamente el nivel de fibra y relacionar el resultado con lo que vemos en el campo a veces uno mira los resultados ve una cosa y cuando encuentra en el campo se encuentra con otra este análisis me llegó hace poquitito es bien nuevito un silo de maíz créanme que el análisis por ahí no sé si se ve bien es espectacular silo de maíz es espectacular 35% de materia seca proteína muy baja fibra porque tiene muchísimo almidón un silo bárbaro un silo bárbaro esa es la pinta que tiene el silo saqué yo la muestra el silo está todo peludo para afuera todo picado con un defecto o sea se secaron las chalas y quedó así o sea en los papeles una cosa bárbara en el comedero están todos los días barriendo chalas y sacando cosas porque las vacas no lo comen y a veces nos llegan muestras así al laboratorio eso es un silo de maíz y así llegó una cosa son los análisis y otra cosa es la vida real eso hay que mirarlo porque también depende mucho del manejo que hagamos en el campo y de lo que trabajemos en el comedero y finalmente qué importancia tiene esto para los animales estamos haciendo todo este lío y al último las vacas se enteran de esto o no se enteran este es el resultado promedio de raciones mezcladas en tambos que no pastorean vacas que están a corral o que están encerradas y este es el resultado promedio de los materiales que hemos analizado nosotros con los desvíos que tienen del caso yo lo que hice fue tomar un ejemplo de un silo de maíz de un campo y ver qué pasaba si la misma dieta estaba hecha con un silo de maíz que tuviera 34 de almidón más el desvío estándar o 34 menos el desvío estándar que puede haber ocurrido en algún momento y lo que sucede es que de una dieta promedio que tenía casi 20 puntos de FDN del forraje que es importante para el mantenimiento de la grasa butirosa para la salud de las vacas para la rumia de las vacas si uno trabaja con un silo que tenga más cantidad de almidón bajamos al 18 y el almidón pasa de 30 a casi 32 posible posible problema de baja grasa vacas en acidos o lo que sea y si me tocó el otro maíz de la otra punta probablemente me esté faltando un poco de almidón o esté bien pero estoy en un lugar mucho más seguro lo mismo pasa con el tema de la fibra o sea como conclusión a veces las vacas ni se enteran de los cambios que le ocurren todos los días yo creo que excepto por el tema de la materia seca que me parece que es el dato que más importancia hay que darle las otras cosas son importantes seguirlas porque a veces las consultas de los clientes ocurren cuando ya el daño está hecho o muy cerca de estar hecho vacas con acidos y problemas de consumo o lo que sea creo que tenemos que darle un poco de criterio a esto y ver la manera de sacarle el mejor provecho muchas gracias y si hay preguntas después hablamos